La misma forma que venimos encarando todos los partidos, paso a paso, el partido siguiente, el del Málaga, y nada, no pensar más allá del próximo partido, de hacer un buen partido, de sumar, tratar de venir con los tres puntos porque los necesitamos, así que se encarga de esa forma. No, no sé, son momentos, son partidos, a veces hay rachas que quizás no defendés bien, te hacen goles con facilidad, y nada, creo que ahora estamos en un buen momento, venimos algunas jornadas defendiendo bien, y bueno, eso es gracias a la mentalidad de todo el equipo, no solo a los defensas, sino a todo el equipo en general que está con la cabeza en defender para después poder atacar en todo el partido. ¿Cuánto más arriba, mejor? Faltan cinco fechas, cinco jornadas, e intentaremos sumar para estar lo más arriba posible a final de temporada. Y nada, no pienso más allá del Villarreal, del partido con el Málaga, y nada, lo tengo que repetir, lo repito, estoy muy contento en el club, con muchos años de contrato, y estoy muy cómodo acá. ¡Gracias!